Voy a tratar de hacerlo. Mira, el jefe me confirmó y está lindo. Así que mira a ver qué hace porque... Si ya, le voy a ver qué te comete ahora. Buenas sonabas? Sí. A ver si me entiendo. Sí. Está lindo. Sí, eh. Con permiso, bro. Estoy medio perdido aquí. ¿Puedo montarme? ¿Dónde vas? A Habana. ¿A Habana? Sí. Vamos a Habana, dale monta. Dale, bro. Gracias, bro. Hola. Hola. ¿Dónde fuimos? Yo y esa pinta de artista, ¿tú eres taxista? Papi, yo soy taxista para buscarme la vida, pero soy artista igual y le meto. ¿En serio? Purísimo. Yo soy productor, bro. ¿Tú eres productor? Sí, bro. ¿De dónde tú eres? Brasil. ¿Brasil? ¿Quieres un lag? ¿Qué es un lag? Una cerveza, papi. Abre ahí. Chequeate esto que hice ahora mismo con una pista de YouTube de Brasil. De Brasil. ¿Tú encontraste eso en YouTube? ¿En YouTube, papi? ¿Sabes algo? ¿Qué? Esta pista es tuya. No te creo. Chequeate esto, chequeate esto, mira. Soy esclavo de la calle, dueño de la noche. Por Miami con las libras en el baúl del Porsche. Mis amigos dicen que ya no me reconocen. No sé si es el dinero que guardo en el closet que me tiene el ego subido. Tantos abrigos, monkel. Pa' qué? Chequeé en el trío, fa' y nunca hace frío. Tu barrio está caliente y baje con el cuello frío. Por ti yo me busco el lío. Y yo se recete tú mío. Y yo que nadie confío. No sé por qué, pero en ti confío. No es de janeiro y se moja como un grillo. En la cara de Castiel, los tatuajes en la piel. Mami, qué rico te huele Chanel. Bella como Isabela, pero hasta ahora se me ha mantenido fiel. Con ella esto es lo de cien. Eso es un culo de cien. Baby, lo nuestro es pa' siempre. Hasta que me llame la muerte. Ese rato yo quería una diablita como tú. Eso lo tiene rosita como chicle de ubalú. Mi chinita yo le doy con el bambú contigo. Me voy a fuego, dale, shorty, dame luz. Uh, uh. Vi todos los videos de tu canal de YouTube. Uh, uh. Te he visto bailando que rico más es el cuoco. Mi cuoco. Si en la disco otro te miro, yo me pongo bruto. Soy esclavo de la calle, dueño de la noche. Por Miami con las libres en el baúl del Porsche. Mis amigos dicen que ya no me reconocen. No sé si es el dinero que guardo en el closet, que me tienes lejos subido. Tantos abrigos, Monkler, pa' qué? Chacke en el triofa y nunca hace frío. Tu barrio está caliente y baje con el cuello frío. Por ti yo me busco el lío. Y yo se reciente tu mío. Y yo que nadie confío. No sé por qué, pero en ti confío. No sé por qué, pero en ti confío. No sé por qué, pero en ti confío. Sí. Gracias por ver el video.